De este lado estamos cursiados dos, asimilando la guadaña y la hoz Cada grano de arena le pone precio a mi ser, cada gramo de hierba le pone al botón rec Sin tanta prisa voy por mi talismán, los consejos que sigo y consigo son del tío Chan Por eso va como va, equipo la mano del mal, y las siete fortunas algún día me llegarán Sé que pronto llegará Héctor Lavoe, todo tiene su final Willy Colón, nací torcido, no pude enderezarme, ni con mis raíces de roble y de sauce Frente a mis fauces dos enanos y un fauno, trece quimeras que se están desarmando Ya caí con las sirenas, ya me volví de piedra por una medusa de grandes caderas Y sabes que, yo me fui por otro lado de hace tiempo, necesitaba aire porque todo en mi vida me sabía Tampoco, perdón si equivoco, pero ahora lo noto, saqué la zona de confort en la ecuación Un cambio de aire y se respira mejor, pero, pero, siempre hay un pero Por eso ahora a distancia observo, que nunca más se me acerquen cuervos Yo sigo terco y me estoy definiendo, Roberto Carlos lo estoy definiendo Dos días malos por uno más o menos, nos encontramos seguro nos perdemos Al menos, hoy sé donde me encuentro, dejé unos restos, hacía mis restos Vio el camino recto y derrapo hasta volcar Si el plato está servido, como hasta el final Aprendí a regar la tierra, antes de cosechar Supe ser paciente, consciente de la ansiedad Criado por mamá, vago por decisión Amigos imaginarios por toda la mansión Falta discernir, realidad es la ficción No me tiro al vacío, cumpliendo la última misión Y sabes que, yo me fui por otro lado de hace tiempo Necesitaba aire porque, todo en mi vida me sabía Tampoco, perdón si equivoco, pero ahora lo noto Saqué la zona de confort en la ecuación Un cambio de aire y se respira mejor, pero, pero Siempre hay un pero Voy y vengo